Adentro Hoy quisiera estar cerca de nuestro rancho cosechando recuerdos mi desamparo Como un saino trovero busqué otros campos y a la luz de tu huella vuelvo cantando Puedo ver tu sonrisa dame tu mano ya no quiero alejarme si estoy bailando Que el dolor se marchite entre tus dedos da la vuelta mi vida aunque da tiempo A la huella a la huella si no es muy tarde hoy quisiera estar cerca quiero quedarme Hoy quisiera estar cerca de aquellos tiempos Que cantaba la luna de nuestro cielo con mi poncho a un costado miedo y silencio Te regalo esta huella vuelvo a tu encuentro Puedo ver tu sonrisa dame tu mano ya no quiero alejarme si estoy bailando Que el dolor se marchite cuando me miras ríe y mata la pena del alma mía A la huella a la huella si no es muy tarde hoy quisiera estar cerca quiero quedarme Gracias a ti